Firma de contrato entre LA Knight y Logan Paul hoy en SmackDown. Firma de contrato por el campeonato de los Estados Unidos rumbo a SummerSlam 3 de Agosto. El evento más grande del verano, SummerSlam. Logan Paul en su casa, su casa allá de Cleveland, Ohio, va a ser SummerSlam 3 de Agosto. Y hoy hay una firme de contrato entre Logan Paul y LA Knight. Creo que esta firme de contrato va a estar muy picante y muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque al final del día, estos dos caballitos se van a romper la madre en el pay-per-view de SummerSlam. Se van a romper la madre. Y hoy en SmackDown, aquí no solamente hay una simple firma de contrato. Aquí hay una firma de contrato peligrosa. Una firma de contrato que se van a romper duro entre Logan Paul y LA Knight. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Estamos aquí ya hablando de lucha libre. Y este es un dato muy interesante, señores. Porque LA Knight, una mega superestrella, el hombre que está enfrentado a Roman Reigns y no ganó. El hombre que ha estado súper, súper pegado, súper, súper, súper mega over. Adivina qué. Desafortunadamente, LA Knight no ha podido ganar un campeonato importante en la WWE. LA Knight es una de esas superestrellas que lo han congelado. Lo han frisado. El hombre es tan duro y tan bueno que lo han congelado. Y yo espero que esta sea la oportunidad de que LA Knight necesita salir victorioso. No solamente eso, salir victorioso. Ganar. LA Knight necesita ganar. Él ha estado tan over, tan pegado. Pero no ha podido lograr. Cuando llega el momento de lo grande, en el big stage, en la arena grande, en los pay-per-views importantes, ahí es que LA Knight no jalan el gatillo con LA Knight. Yo no sé por qué triple buqueos no jala el gatillo con LA Knight. Un tipo que, te repito, súper pegado. LA Knight vende mercancía. Tiene micrófono. Casualmente, él nació aquí en Maryland. LA Knight es de aquí, de Maryland, Estados Unidos. Y se llama Hagerstown, la ciudad donde nació él para allá. Pero te voy a decir algo. Yo espero que jalen el gatillo con LA Knight. Ya, triple H, ya estamos cansados. Ya, ya, LA Knight, tú lo empuja, no lo empuja, lo empuja, no lo empuja. Lo tiene en el aire. Por favor, descongélame a LA Knight. Y mientras tú estás descongelando a Superestrella, descongélame o más, por favor. Y, señores, esta viernes en SmackDown, Cody Rose va a abrir SmackDown. Confirmado. Cody Rose va a estar hoy en SmackDown y lo va a abrir. Va a hablar de su combate contra Solo Sokoa para SummerSlam. También tenemos, señores, el combate de Andrade contra Carmelito Hayes. Y Machine contra Tiffany Stratton hoy en SmackDown. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Mi nombre es Ello Latino. Este canal es de lucha libre, 100% original. Si no olvides de prender tu like, comentar. ¿Y qué te opinas de todo lo que estamos hablando aquí hoy? ¿Te gusta lo que está pasando con Logan Paul? ¿Te gusta lo que está pasando con LA Knight? Y recuerda, cada vez que tú dejas tu like, y te comentas, y te suscribes, YouTube empuja este video a más personas. Deja tu like, es gratis, y comenta, para que YouTube empuje este video a más personas. Gracias, suscríbete. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!